El oriente es el color rojo y el rojo representa nuestra América, nuestro continente, porque los habitantes ancestrales tenemos la piel roja y el rojo es fuego, el rojo es la fuerza y ese rojo, esa fuerza está en mi corazón. El corazón fluye, manda el agua de la vida a distintas partes de mi cuerpo, el corazón no descansa, trabaja y trabaja como el sol que nunca descansa. Entonces la enseñanza que nos da es que nosotros como seres humanos, como ser corazón, como ser sol, como amar, porque el amor es grande, porque el sol no solamente ama a los seres que habitamos en la tierra, sino ama a los planetas, ama toda la vía galaxia. De igual manera nuestro corazón ama a todos, cualquier herida que tenga yo en cualquier parte de mi cuerpo sale esa agua de la vida. Entonces cómo amar eso, ese corazón, esa sangre, es el compromiso que tenemos los seres humanos, cuidar, amar primero nuestro cuerpo. Es ahí donde vienen las enseñanzas de la madre tierra, que es el silencio, escuchar, observar, tejer, tener palabra dulce, tener corazón bueno. Si nosotros actuáramos eso, escuchando mi corazón, escuchando a distintas partes del cosmos, escuchando a la madre tierra, las cosas fluirían, las cosas aparecerían y el amor sería realmente como el centro que estamos hablando de la educación. Yo creo, siento que el planeta tierra, con toda la crisis civilizatoria que tenemos, con toda esta problemática del clima que vivimos, es porque la educación no ha sido desde el amor, sino desde la muerte. Necesitamos una educación del amor.